La exposición de los objetivos de mi comando, los lineamientos de mi comando, como me dice acá la señorita periodista. En segundo lugar, aparte de este incremento sustancial de la División de Investigación Criminal de ICA, vamos a hacer una reorganización del personal de las diferentes subunidades para lograr la presencia policial en los puntos críticos de ICA. Tenemos, por ejemplo, importantes puntos críticos, por decir, la calle Cutervo con la San Martín, la plaza de armas, los puentes de la ciudad. Van a estar policías, que ya este trabajo lo estamos haciendo, comprendan ustedes, es el primer día operativo que tenemos, con el tiempo, paulatinamente, pero en muy poco tiempo. ¿Esto también comprende el trabajo en conjunto con el serenazgo? Efectivamente, eso lo voy a tratar posteriormente. A propósito de un lineamiento, por lo menos. Así mismo, el siguiente lineamiento, que es muy importante, son las operaciones policiales contundentes con el personal especializado. Vamos a trabajar en operaciones policiales, llámese en los megaoperativos y los operativos con personal especializado. No.